La semana anterior había cumplido 89 años, pero este domingo Salvador Chacón perdió la vida luego de ser atropellado por una motocicleta en la ceniza de Pérez Celedón. El hecho se produjo frente a su casa cuando el adulto mayor iba saliendo. Chacón fue declarado fallecido en el lugar. Básicamente al llegar al lugar se localiza un cuerpo, una persona adulta mayor a un lado de la vía, igualmente la motocicleta. Ya cuando llegamos nosotros al lugar estaba Cruz Roja en labores propias con un masculino y una femenina que aparentemente venían en la motocicleta. Estos fueron charlados urgentemente al hospital Escalante Pradilla. En el lugar se encuentra un casco, básicamente de lo que hemos recopilado información ahorita, lo que hemos levantado se localiza un casco. El impacto fue tal que las dos personas que viajaban en moto fueron trasladadas en condición delicada al hospital Escalante Pradilla. La Cruz Roja trasladó dos unidades a la zona del accidente, que se registró minutos después de las 8 de la mañana del domingo. Los dos trasladados fueron identificados como Diana Villalobos y Alan Álvarez, este último el conductor del vehículo. A eso de las 8 y 30 de la mañana del día de hoy se nos da la alerta de un atropello en el sector de la ceniza, acá en Pérez Celedón. Al llegar a la cena encontramos efectivamente un atropello, un masculino aproximadamente 89 años, el mismo lastimosamente fallece en el lugar. Los ocupantes de la motocicleta, una femenina de 29 años y un masculino al igual de 29 años, se trasladan en una condición delicada al hospital Escalante Pradilla. Según la Cruz Roja, Álvarez era el de la condición más delicada. El masculino venía complicado, traía una complicación, una muralla interna en apariencia. La femenina se trasladaba en una condición delicada más que todo por el tipo de trauma que sufrieron. Las autoridades de tránsito realizaron toda la inspección del lugar para comenzar con las investigaciones del caso. También como protocolo se procede a los exámenes de alcoholemia al conductor de la moto. Parte del protocolo indica que lo que es cuando hay heridos graves se pone lo que es el, inclusive con muertos, lo que es la activación de lo que son las pruebas de aliento y demás, igual verificación de la documentación tanto del vehículo como del conductor, que en este momento los oficiales están en el centro hospitalario haciendo la prueba de aliento correspondiente. El paso por el sector de la ceniza estuvo interrumpido por varias horas debido al accidente y luego a las acciones del tránsito y el organismo de investigación judicial.